Este es ese tipo de videos que deberían ver en compañía de sus padres o adultos responsables Para septiembre del 2002 en Colombia habían 4.697 niñas menores de 14 años que se habían vuelto madres Desde el 2005 el ICBF se había propuesto dejar los porcentajes de embarazón adolescentes Que no superara el 15% y en este momento está por más del 23% Todas estas cifras han llegado a concluir que nosotros estamos haciendo las cosas mal Lo alarmante es que esto se está produciendo en general en toda Latinoamérica La única parte del mundo que está peor que Latinoamérica en embarazo de adolescentes es África Por eso después de tanta estadística y estudio el Ministerio de Salud empezó a hacer las cosas acorde a esta época Acorde a los adolescentes de hoy que están iniciando su vida sexual cada vez más temprano Y de una vez se los voy diciendo si hay un papá viendo este video Pues las estadísticas dicen que más o menos si usted está planeando celebrarle el cumpleaños de 15 años a su hija Porque ya se está convirtiendo en toda una señorita Pues hay una alta probabilidad de que ella ya haya iniciado su vida sexual y que usted no lo sepa En la caja de información les dejo los links a los estudios de estadística Aun cuando está demostrado que ni los padres ni el gobierno supieron manejar la educación sexual Sale un grupo de papás ingenuos en contra de todas estas propuestas de educación Totalmente cegados por la situación actual Con una perspectiva de homofobia e intolerancia que me parece una cosa absurda Estas personas de las que estoy hablando son las que creen que tapándole los ojos a los jóvenes Van a evitar que contraigan infecciones de transmisión sexual o embarazos no planeados Y para esas personas les pregunto independientemente que sus hijos sean muy chiquiticos o adolescentes o ya estén grandes ¿Sabe usted bloquear el contenido pornográfico del celular de su hijo? ¿Sabe si su hijo diferencia entre pornografía y educación cuando hace una búsqueda en Google? Ustedes pueden hacer el ejercicio si son mayores de edad Pueden buscar cualquiera de estos términos por las imágenes de Google Y se dan cuenta de la facilidad de llegar a contenidos sexuales Y por ese tipo de cosas tecnológicas y de información es que yo estoy de acuerdo con que se generen estas iniciativas de educación Porque no se está promoviendo que se inicie la actividad sexual desde temprano Está en realidad poniendo a los niños en contextos reales de información en los que viven todos los días Y se les está dando una respuesta antes de que se estrellen contra cosas que los van a dejar más confundidos Hago énfasis en el porno porque se los dice alguien que alcanzó a ser de los que crecen en internet Y sé el poder que tiene internet tanto para educar como para confundir Y créanme que la pornografía juega un papel muy importante en la humanidad moderna Hoy en día una mala educación de los padres puede estar obligando a los niños a educarse a través de pornografía Que encontraron en 5 segundos a través de un dispositivo En pocas semanas se va a lanzar esta producción que tiene mucha estrategia de comunicación para jóvenes Vinculando las redes sociales, internet, youtube Pero lo más importante de este tipo de cosas es que necesitamos la participación de ustedes Porque ustedes son los que definen que cosas son las que quieren saber En muchos de mis videos ya les he hablado de la velocidad de la información y la tecnología ahorita Y que por eso las cosas ahorita están cambiando todo el tiempo Así que hoy quiero que sabiendo todas estas cosas que les he dicho Ustedes me ayuden y me escriban en los comentarios de donde han recibido ustedes información de sexo y sexualidad De sus papás, de su colegio, de su familia, de sus amigos, internet, porno Las mejores y más honestas respuestas saldrán en un próximo video Así que regalen un me gusta en este video Suscríbanse al canal para estar pendiente de los próximos videos Vean los anteriores Y nos vemos en el próximo capítulo En las redes sociales les pregunté ¿Qué era lo primero que pensaban cuando leían la palabra sexo? Arroba Soemua me respondió Mi mamá y sus clases recreativas sobre cómo cuidarse, incluyendo frutas Arroba Primero Adán respondió Publicidad De una se me viene eso a la cabeza Lili Díaz dijo Contacto físico Lisa Ponte dijo Today Y Karen Neira dijo En que nadie escribirá lo que realmente pensó Solo por tratar de salir en el próximo video Y lo dijo con mucha razón Así que no olviden dejar sus comentarios para salir en el próximo video